Hace algunas semanas habíamos comentado acerca de una de las licitaciones que iba a traer polémica en el Instituto de Previsión Social, por sobre todo por la cantidad de dinero del cual estamos hablando y también algunos puntos del pliego de bases y condiciones. Estamos hablando de esta licitación que ustedes están viendo en pantalla y enseguida les voy a comentar acerca de esta resolución en específico. El ID es 418.779. Diseño y construcción del Hospital Hematoncológico del Instituto de Previsión Social. El monto global estimado es de 226.000 millones de guaraníes. Hace poco tu cálculo. No, yo no pude, señor. O sea, directamente cuando mencionaste esos números ya me faltaron ceros incluso. La convocatoria prevista para este mes de noviembre se empezó a publicar el 10 de septiembre del año 2022 y la fecha de publicación es importante porque en parte vamos a hablar de ese tema. 226.071 millones de guaraníes serían algo así como 32 millones de dólares. Estamos hablando de la misma licitación que ahora incluso ya da una suerte de adelanto para la ejecución de esto. Hoy el diario La Nación justamente en su página número 7 habla de este tema y dice el IPS licita a las apuradas nuevo hospital de 32 millones de dólares con jugoso anticipo del 20% entre las protestas contra el pliego de bases y condiciones y el tiempo que consideran extremamente corto para la presentación del diseño, ofertas técnicas y económicas constructoras dejaron asentados preocupaciones sobre el manejo de una obra de gran envergadura como aspira a ser el futuro centro hematológico. Bueno, les cuento, hematooncológico en verdad, les cuento que ya hay respuestas. A ver. Perdón, ¿qué me ibas a decir? No, que es súper importante Gustavo, pero sí me llama un poquito la atención la fecha que está dando, el monto que por supuesto es abismal, ¿verdad? Y la rapidez con la que esto se quiere agilizar, no guarda relación con una cuestión de época electoral, ¿verdad? No, 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 creo que eso, el IPS son súper profesionales. Yo soy súper mal pensada solamente. Exactamente, bueno, esto que hoy el diario La Nación está publicando es sumamente importante porque el anticipo es de nada más y nada menos que el 6.300.000 dólares para la construcción de este moderno hospital y realmente es lo que llama la atención en cuanto al plazo de entrega de las propuestas, ¿no? Reitero, esto ya tuvo respuesta y tenemos la resolución del Consejo de Administración de la Previsional número 071-003-2022 que ratifica la adenda número 1 y se aprueba la aclaración número 1, bla, 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 en donde el Instituto de Previsión Social a través de su Consejo de Administración está ratificándose en todo lo que está en el pliego de bases y condiciones y a ninguna de las aclaraciones hizo lugar. A todos los que se presentaron los oferentes se les respondió El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos cargados en el SIC Es decir, no tomaron en cuenta ninguno de los puntos que plantearon los oferentes y podemos ver las aclaraciones a partir del número 1 Son muchísimas las empresas, son muchísimos los oferentes que pidieron que el plazo de entrega de ofertas tenga una prórroga, algunos de 30, otros de 45 días A nadie les hizo caso porque esto nada más y nada menos que se hizo de forma muy rápida O sea, algún oferente ya tenía la información de que esto se iba a hacer y le dieron un tiempo muy corto a todos los oferentes para que presenten todo lo que se estaba pidiendo en el pliego de bases y condiciones Una palabra te voy a dar, de las tantas que suenan siempre que tiene que ver con el Instituto de Previsión Social Transparencia, que es lo que tanto se cuestiona en este momento y que llama poderosamente la atención que uno sí haya cumplido con todo o tenga toda la info que no tenía el resto que estaba pidiendo Así mismo, imagínate El plazo de preparación Vamos a la respuesta número 4 El plazo de preparación del diseño y la oferta, 25 días La mayoría de los oferentes, dijeron, son inviables para la presentación de ofertas responsables y sustentables por lo que consideramos que los mismos no corresponden a la magnitud del proyecto Estamos hablando de un mega hospital Y el IPS está pidiendo a los oferentes que en 25 días diseñen todo esto que están pidiendo Es imposible, es inviable, dicen, tanto el diseño como la preparación de una oferta para cualquier empresa Pero, ¿por qué? Ellos dijeron, no, acá no hay ningún tipo de problema Sigan ustedes con lo establecido en el pliego de bases y condiciones que nosotros no vamos a retroceder ¿Qué te dice eso? Que esto ya tiene algún... Ya está cocinado, disculpame Y sí, ya tiene algún dueño